www.achiras.net.es, el portal de Girón. Justamente el día de hoy se trató la socialización de la ordenanza de regulación de control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial del Cantón Girón, un cuerpo normativo de 128 artículos que lo hemos tratado en la comisión de legislación y en varias reuniones. El día de hoy se convocó a la socialización para ir revisando cada uno de los artículos que están inscuidos dentro de este cuerpo normativo, pero debido a su complejidad, a su extensión, se acordó que para de hoy en 15 hacer una nueva invitación a la sociedad en general y para la revisión de esta ordenanza, para la cual el GAT municipal se ha comprometido a entregarse en CD, la información concerniente a esta ordenanza, las mismas que podrán pasar retirando a partir del día de mañana por las oficinas de la unidad de tránsito que están en Ajuán, Bintimilla y Abraham Barzallo. Entonces ahí les vamos a ir entregando el cuerpo legal de esta normativa. Justamente creo que cambiaremos la modalidad, abriremos el documento en físico, el documento en Word y iremos revisando artículo por artículo en donde se haya, se tenga o que se haya, se tenga que hacer alguna acotación, algún ajuste con el aporte que haga la ciudadanía. Entonces los que estén, crean necesario o los que gusten de tener esta ordenanza para hacer algún aporte que es una ordenanza no para la administración, es para la ciudadanía en general, puede acercarse tranquilamente a la oficina de la unidad municipal de tránsito, retirar, registrar de quién lleva la ordenanza y nosotros esperaremos los aportes que vayan encaminados a mejorar esta ordenanza.